El principal problema es la tesorería. Diría que el 95% de las empresas mueren por problemas de tesorería. Cuando nosotros, después de un par de sustos, entendimos lo que era un flujo de caja, entendimos lo que era una pianel y entendimos que necesitábamos financiación bancaria para poder seguir creciendo, fue una de las palancas de crecimiento. Puedes hacer un producto cojonudo, puedes tener una marca muy buena, puedes tener una misión muy definida que como no tengas los números bien atados, te vas al hoyo. Y me dará igual el día de mañana si quieren unas zapatillas, una camiseta, una sudadera o un mechero, pero que en definitiva quieran comprar Morrison. Para mí ese es el ejercicio que también hemos hecho en los últimos dos años, definir muy bien nuestra misión, definir muy bien qué queremos aportar al mundo, cuál es nuestro mensaje y cómo lo trasladamos al mundo a través de nuestras campañas. ¿Sabes cuáles son las mejores estrategias para aplicar en tu comercio en 2024 y vender más? Shopify ha lanzado una guía que reúne insights de los podcasters en Europa líderes del sector del comercio y que explora las distintas tendencias y estrategias que funcionan como la IA, la confianza local o las experiencias en tienda. Descargala en p-h.es barra podcasters. Bienvenidos a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Andrés Barreto y está por aquí conmigo Pablo Recuenco. Pablo es CEO y cofundador de la marca Morrison, una marca española de moda. Y bueno, no os voy a contar más de la marca porque quiero que sea él el que nos lo cuente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de tener una charlita contigo. Oye, pues muy contento que estés por aquí. Hemos coincidido en varios eventos. Ya te pasaste en 2020 por nuestro podcast, pero creo que fue una mesa redonda y hoy nos apetecía volver a hablar contigo porque desde aquel entonces hasta ahora pues habéis crecido mucho. Seguro que tienes muchos aprendizajes por ahí que nos va a ayudar a todos a seguir aprendiendo y a seguir creciendo tanto a nuestro equipo de Product Hackers como a la audiencia. Seguro, seguro. Más que nada porque yo me veo desde años atrás ahora y los retos son otros. El estado mental también es otro. De lo que me parecían problemas en aquel momento a lo que me parecen problemas ahora es otro mundo. Y sobre todo yo creo que dónde ponemos el foco a día de hoy en la marca con respecto a hace unos años, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante y es donde se percibe el crecimiento de una empresa, de una marca o incluso de los fundadores, que al final es la clave de todo esto. Oye, hablas de marca, ¿vale? Que en realidad me imagino que cuando nació era como, venga, vamos a montar un e-commerce y luego surgió una marca. Pues cuéntanos un poco qué es Morrison por si alguien aún no lo sabe y cómo surgió todo esto. Bueno, pues Morrison a día de hoy es una marca de zapatillas que ya se van convirtiendo en algo quizás un poco más global que una marca de zapatillas, una marca de ropa y zapatillas que tratamos de inspirar a la gente a buscar su pasión y hacerlo diferente del resto, ¿no? Que es en definitiva lo que nos motivó a nosotros a montar una marca. Decías al principio, pues esto empezó como un e-commerce, luego se convirtió en una marca. Bueno, va un poco por ahí, ¿no? O sea, va un poco por ahí porque nosotros éramos, bueno, somos tres fundadores, tres fundadores únicos de la marca, tres amigos desde muy pequeños. De hecho, mis socios son amigos desde los tres años que iban al colegio juntos. Yo les conocí con 14 y 15 y desde entonces, bueno, pues somos muy amigos y desde que nos conocimos empezamos a hablar ya de montar algo juntos, ¿no? Siempre teníamos esa inquietud de querer montar una empresa o tener un proyecto propio. Lo que pasa es que, bueno, nunca dábamos con el modelo adecuado, ¿no? Al final, como todos los jóvenes de este país, teníamos un problema de pasta. No teníamos pasta para montar absolutamente nada de lo que se nos ocurría. Imagínate las primeras ideas, ideas de bombero, ¿no? De típica discoteca, bar de copas, etcétera, ¿no? Y, bueno, poco a poco fuimos avanzando, fuimos creciendo y empezó como a cimentarse un poco más todo el mundo digital, toda la parte de e-commerce y demás. Y yo creo que siempre lo sitúo un poco en el mapa el crecimiento o el lanzamiento de Hawkers que para mí fue como una apertura, una ventana para muchos emprendedores que querían montar algo, no sabían el qué porque no teníamos muchos recursos y estos tíos vinieron como a abrir una ventana y decir, oye, estamos montando un negocio que lo hemos montado con 300 pavos y estamos vendiendo en todo el mundo, ¿no? Entonces fue como a mí se me pusieron las orejas así de punta y dije, joder, quizás aquí tenemos un modelo, ¿no? Entonces lo primero fue decir, joder, pues ya tenemos ese modelo de negocio. Lo de los 300 pavos, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que es algo que ya se escucha bastante a menudo, ¿no? Hoy en día. Yo puedo garantizar que, no sé si con 300 porque nosotros a lo mejor fue, no me acuerdo cuánto, pero 2.000 pavos o algo así, se puede montar un negocio hoy en día con muy pocos recursos. Evidentemente tienes que acompansar un poco tus expectativas de decrecimiento y demás. No es lo mismo evidentemente empezar con 2.000 que con 5.000, pero a día de hoy se pueden montar negocios con pocos recursos, ¿no? Y para mí fue la chispa necesaria para decir, tío, vamos adelante con esto, ¿no? Entonces dijimos, joder, aquí hay un modelo de negocio que es, tengo un e-commerce, vendo un producto y lo promociono en las redes sociales, ¿no? Es el modelo que venía a presentar Hawkers. Y lo cogimos y dijimos, vale, pues tenemos el modelo que vendemos, ¿no? Que tenemos que vender un producto. Y bueno, como a mis socios, a mí, pues nos gusta mucho la moda, en concreto las tapas. Hemos sido siempre como muy frikis de las zapatillas, unido a que en España hay una industria del calzado muy potente, pues llegó a la conclusión de que tenemos que montar una marca de zapatillas, venderla a través de un e-commerce y promocionarla a través de las redes sociales. Entonces, bueno, fue un poco el comienzo y el motivo por el que montamos Morrison. Pero vosotros, o sea, el montar unas zapatillas con cero de conocimiento, ¿no? Me imagino. Cero, cero. No teníamos ni idea. O sea, de hecho, no teníamos ni idea de nada, literalmente. O sea, no sabíamos, ninguno de los tres fundadores somos, venimos de la moda ni del diseño. Ninguno de los tres habíamos estudiado nada relativo a empresa, ni siquiera financiero. De hecho, bueno, yo soy periodista, uno de mis socios es ingeniero industrial y el otro había estudiado INEG. Lo único que teníamos eran las ganas y la actitud y quizás la determinación mental de poner en marcha algo. Ya iríamos aprendiendo por el camino, eso no era un problema. El problema que resolvimos y que quizás le cuesta a mucha gente es el tomar la decisión de empezar. O sea, la clave siempre es empezar. Entonces, para nosotros dijimos, tío, ya tenemos el modelo, vamos a empezar, ya aprenderemos por el camino. Entonces, bueno, te puedes imaginar las primeras reuniones con nuestros fabricantes, bueno, con nuestros fabricantes, con los fabricantes a los que íbamos a preguntar si nos podían fabricar nuestras zapatillas. La respuesta era, bueno, tenéis troqueles, tenéis ormas, tenéis tal. Entonces, claro, a mí me dijeron, tenéis troqueles y lo primero que hice fue irme a Google, ver que era un troquel de una zapatilla y ver de qué me estaba hablando este tío, ¿no? Entonces, bueno, los 10, 12 primeros fabricantes de aquí, de la zona de Elche nos dijeron que no, que nos fuésemos a fabricar las zapatillas a China. Yo creo que nos vieron gente, gente inexperta, gente joven. Muy interesante recomendarte ir a China, ¿no? O sea, un fabricante español decirte, vete a China, ¿no? Sí, a mí es algo que me llamó la atención, que me dolió un poco porque más allá de que me estás diciendo que no a mi proyecto y bueno, me puede doler aunque lo puedo superar, me dolió porque si queríamos apostar por la fabricación española, y creo que es un valor y es algo que nosotros mismos hemos desarrollado, joder, lo estoy intentando, no me mandes a China porque luego cuando la gente se va a China también te quejas de que no están aquí, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que nos dolió un poco pero yo me lo tomé más como que nos veían como gente inexperta que quizás se pensaban que esto era el proyecto del cole o algo similar y que no querían arriesgarse a que tres chavales de 24, 25 años que teníamos en esa época pues que no se comprometiesen realmente con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros éramos como muy cabezones y teníamos esa determinación de decir sea como sea vamos a montar esto, seguimos buscando fabricantes, seguimos preguntando a la gente de nuestro alrededor, oye, ¿conoces a alguien? ¿Me puedes presentar a alguien por elche que me dé el contacto de un fabricante, de lo que sea? y bueno, pues gracias a eso una persona nos presentó a alguien de la industria auxiliar de pegamentos, de elche, fuimos a hablar con él un fin de semana porque claro, trabajábamos por cuenta ajena en ese momento los tres socios y aprovechábamos los fines para movernos y el tío pues no sé, debió detectar tanta pasión o tanta determinación o con las ideas tan claras que dijo, bueno, os voy a presentar a un fabricante amigo mío que voy con él en bici cada fin de semana y les voy a decir que a ver si los puede fabricar. Entonces, bueno, fue un poco la manera que tuvimos de empezar de conseguirlo porque sinceramente no teníamos un plan de negocio no parecíamos tipos con las ideas súper claras en cuanto a números y demás lo que creo que sí que detectaron nosotros es una pasión irrefrenable por aquello que íbamos a hacer y creo que fue la clave para poder empezar esto. Muy interesante. Me gustaría aquí profundizar un poco por un lado cómo evolucionó toda esta parte del cero a quizás a llegar a un millón y luego cómo ha ido creciendo la compañía hasta hoy a nivel de ventas y también me interesa saber a nivel de ventas de zapatillas que es como esa métrica que dice que el negocio realmente está creciendo el número de zapatillas vendidas no sé si tienes ese dato o algún dato así relevante que no sea euros Sí, te puedo vamos a mí me cuesta hacer la conversión de números de pares a facturación porque a día de hoy como tenemos tantos canales diferentes que tienen atribuciones a la facturación distinta no es lo mismo un wholesale el margen que tienes de un wholesale o el precio de venta de un wholesale al precio de venta de un de un de un online de tu e-commerce pero creo que el año pasado vendimos como entre 150 130 mil pares de zapas ¿no? Más o menos aproximadamente ¿Un ticket medio? Ticket medio ahora mismo de 100 euros Vale cuando hablamos B2C vale vamos a hablar ahora B2C más adelante tendremos a venta wholesale claro así que no tiene nada que ver B2C cuando tú estás vendiendo a un precio X y tú te llevas entre comillas todo el margen ¿no? que cuando tienes un wholesale que luego entramos muy bien si queréis a explicar esto bien cuando tienes que vender a una tienda a un retailer que él tiene que tener su margen para poder venderlo al público final y entre medias está tu director comercial o tu agente ¿no? de zona o de país o lo que sea luego entramos en ese tema de wholesale porque me interesa mucho un día vi una imagen que compartió un americano sobre Nike en este sentido hablando de márgenes etcétera que hay como mitos y luego quiero que me cuentes un poco tu visión al respecto vamos a regresar un poquito a cómo surgió Morrison y a partir de que te dicen que fabriques en China ¿dónde acabáis fabricando y cómo acabáis? o sea a día de hoy ¿cómo lo estáis haciendo? nosotros cuando nos dicen que nos vayamos a China a pesar de ello queremos fabricar en España pero queremos fabricar en España por varios motivos primero porque queríamos fabricar aquí en nuestro país en la medida de lo posible segundo por una cuestión de facilidades o sea nosotros montamos Morrison compatibilizándolo con nuestros trabajos que es algo que recomendaría a día de hoy a todo el mundo porque los hay que tienen la posibilidad de dejar todo y montar su empresa y eso es la leche pero creo que la gran mayoría de personas no tiene esa posibilidad entonces nosotros montamos Morrison compatibilizándolo o sea nosotros por las tardes y los fines de semana trabajábamos en Morrison si teníamos que ir a la fábrica cogíamos un día de vacaciones pero lo que queríamos era reinvertir todo en la empresa y tener muy claro que teníamos que validar el negocio antes de dar el paso y por una cuestión quizás de nerviosismo de prisa o de lo que fuese no cogiésemos a fuego lento como queríamos las bases del negocio entonces bueno empezamos a fabricar en Elche o por lo menos nuestro fabricante nos dio el sí entonces bueno volviendo un poco al origen de todo esto que no habíamos podido montar un negocio por falta de pasta bueno teníamos el modelo de negocio pero seguíamos sin tener pasta entonces dijimos joder tíos cómo montamos la empresa cómo lanzamos la empresa porque tampoco tenemos muchos recursos o sea nosotros más o menos te piden un mínimo ¿no? te piden un mínimo de fabricación te piden un mínimo de fabricación y ese mínimo de fabricación eran pues claro eran como unos 12.000 pares perdona 12.000 euros más o menos el coste el coste mínimo de fabricación y dijimos joder tío no tenemos 12.000 euros y lo que tenemos deberíamos de invertirlo más en poder llegar a la gente y contarle nuestro proyecto que en la fabricación y quedarnos sin un duro para poder llegar a la gente ¿no? entonces dijimos joder estamos metiéndonos en una industria que está súper saturada el tema del sneaker entonces bueno como tenemos que hacer varias cosas para diferenciarnos del resto ¿no? porque ¿por qué nos van a elegir a nosotros en vez de a otros ¿no? entonces teníamos muy claro como uno de los valores diferenciales de la marca que todo lo que hiciésemos teníamos que intentar darle la vuelta y hacerlo de una forma diferente por eso el diseño de nuestras zapatillas es tan característico o sea tú ves unas Morrison en la calle a 40 metros y sabes que son unas Morrison es algo que es indudable es algo en lo que pusimos mucho esfuerzo en el desarrollo de la marca del producto en este caso y luego otro de los aspectos que vimos necesario era cómo íbamos a lanzar la marca o sea no era una cuestión para nosotros válida lanzar la marca simplemente empezando a publicar en redes sociales y como que hemos lanzado la marca y ya está sino que dijimos tío hay que buscar algo que sea un poco más original entonces bueno yo les presenté a mis socios la posibilidad de hacer un crowdfunding de recompensa que venía a resolver varios de los problemas que teníamos primero nos iba a poder permitirnos financiarnos financiar nuestro proyecto gracias a la inversión de la gente que participase en la campaña de crowdfunding segundo nos iba a poder permitir validar nuestro proyecto saber si nuestra marca o nuestras zapatillas le encajaba a la gente y tercero como estrategia de marketing yo me imaginaba la posibilidad de superar una campaña de crowdfunding de recompensa y creo que como sentimiento de comunidad con respecto a la gente que participase iba a ser muy fuerte entonces bueno un poco por situar a la gente en cuanto a que es una campaña de crowdfunding de recompensa porque hay diferentes tipos de crowdfunding el de recompensa consiste en que tú publicas tu proyecto en una página web en nuestro caso fue kickstarter que tiene mucha proyección internacional y tú básicamente lo que le dices a la gente es que quieres montar en nuestro caso una marca de zapatillas que estos son los diseños que necesitas x dinero para poder ponerla en marcha y que si ellos a cambio de una participación x que en nuestro caso eran 39 euros si ponías 39 euros en nuestra campaña a cambio te íbamos a dar nuestro producto con el mejor precio de la historia un precio que jamás se ha vuelto a repetir y con el privilegio entre comillas de tener las primeras Morrison de la historia entonces bueno planteamos una campaña de 20 días de duración nuestro objetivo era recaudar 12.000 euros los 12.000 euros que necesitábamos para hacer esa primera producción con nuestro fabricante de Elche y en esos 20 días pues conseguimos 23.000 el doble de lo que necesitábamos para poder poner en marcha nuestro proyecto entonces fue muy interesante primero porque nos pudimos financiar por eso hago referencia a que hoy en día la gente puede montar proyectos sin demasiados recursos porque puedes recurrir a estrategias como por ejemplo un crowdfunding o como la preventa o como un montón de cosas más depende del sector en el que estés para poder financiarte antes de validar tu producto por otra parte porque nos dimos cuenta de que a la gente le gustaba la marca y le encajaba nuestro producto si habíamos superado esa primera campaña de crowdfunding sin tener muchos recursos sin tener mucha idea significaba que esto podía funcionar y luego yo creo que se generó un sentimiento de comunidad muy potente como te he dicho antes con toda la gente que participó participaron 300 personas que aportaron X cantidad de dinero cada una de ellas porque teníamos un montón de recompensas diferentes según quisieras participar y claro acabas la campaña de crowdfunding y tienes 300 clientes fidelizados de la marca que te van a ayudar un poco a promocionarla entonces bueno fue nuestra manera de ponernos en marcha y hacer la primera producción de las tapas oye que interesante y luego el crecimiento Pablo si tienes un poco en la mente ese primer año si quieres mencionarnos un poco hasta hoy cuánto estáis facturando y cómo fue esa evolución de la marca porque 200 has dicho 240.000 con el crowdfunding no nosotros en la primera campaña de crowdfunding hicimos 23.000 euros en 20 días vale que eso fue lo que nos sirvió para financiar la primera la primera producción de zapas digamos que esto fue esto fue en mayo de ese año entregamos todas las recompensas a la gente dos meses después de terminar la campaña porque evidentemente nos financiábamos fabricábamos y entregábamos el producto dos meses más tarde a nuestros clientes luego abrimos nuestra tienda online y digamos que el primer año acabamos en 400.000 euros aproximadamente en nuestro e-commerce todo esto sin dedicarnos al 100% a la marca o sea nosotros seguíamos trabajando por cuenta ajena teníamos nuestros trabajos y por las tardes y los fines de semana nos dedicábamos a Morrison entonces bueno fue un retazo para nosotros el alcanzar ese hito de facturación sin poder estar 100% focus en la marca pero a pesar de ello el segundo año seguimos compatibilizándolo o sea nosotros tardamos un año y medio aproximadamente en dejar nuestros trabajos y dedicarnos 100% a Morrison entonces bueno más o menos la evolución de facturaciones yo soy bastante malo para las fechas pero bueno más o menos fue como 400.000 800.000 1.200.000 no sé si 1.800 2.3 3.25 y 7 aproximadamente y más o menos han sido esas cifras más o menos o sea es un crecimiento como muy orgánico todos los años a crecimientos aproximadamente más al principio del 100% 80% y en los últimos años venimos creciendo una media de un 50% más o menos entonces de joder pues de digamos que nosotros damos la tomamos la decisión de dejar nuestros trabajos en el segundo año cuando ya estamos en 800.000 euros de facturación ahí es cuando nos hacemos la pregunta de oye chicos no lo estamos haciendo al 100% bien en Morrison no lo estamos haciendo al 100% bien en nuestros trabajos es el momento de tomar una decisión o bien nos dedicamos a Morrison o bien seguimos con nuestros trabajos pero es imposible compatibilizarlo más entonces bueno fue cuando nos dijimos tíos de verdad con 60 años queremos echar la mirada atrás y decir no lo intentamos entonces bueno la respuesta fue como muy clara y muy evidente y a las 2-3 semanas dejamos los 3 el trabajo a la vez el mismo día entonces a partir de ahí pues notamos bastante el crecimiento ahí estábamos ya viviendo juntos porque mientras que compatibilizamos el proyecto tomamos la decisión de irnos a vivir juntos los 3 socios para poder currar desde casa cuando volvíamos de trabajar nuestros padres contentos van de casa a la vez montan una empresa cero riesgo se autofinancian tal cual o sea como muchas cosas a la vez y la verdad es que la pregunta siempre es la evidente y no habéis discutido nunca si nunca habéis tenido una discusión así grave y demás y joder la verdad es que no o sea ha habido momentos en los que podemos estar en desacuerdo de ciertas cosas que tenemos que hacer pero nunca hemos tenido una discusión grave pero porque antes de montar la empresa ya éramos amigos entonces como ya éramos amigos y tenemos un concepto muy claro de la amistad de la lealtad del respeto que nos tenemos en los unos a los otros siempre ha estado por encima el respeto y la amistad que la empresa entonces siempre hemos sabido ver dónde están los límites de una conversación acalorada entonces puedes estar en desacuerdo pero nunca ha ido más allá de eso entonces a pesar de que estuvimos viviendo juntos dos años a pesar de que no teníamos recursos al principio de que reinvertíamos todo en la empresa de que no montamos la empresa con los márgenes adecuados que ese es el primer consejo que daría a cualquier emprendedor que esté empezando pon los márgenes adecuados para tu empresa ¿qué quieres decir con esto? vamos a profundizar un poco en el tema de márgenes vendíais vendíais para cubrir quizás la inversión publicitaria pero no pensabais en el coste de vuestras horas de trabajo del almacenamiento de esos productos ¿no? claro no estás pensando en las métricas de un negocio o sea no estás pensando en nosotros cuando montamos una empresa no sabíamos lo que era una pianel no sabíamos lo que era un cash flow entonces nosotros lo que hacemos es ponemos un precio de venta que nosotros en nuestra mente de escasez de hace 8 años de tengo que entrar en el mercado voy a poner un precio que no sea demasiado alto porque si no la gente ¿por qué me va a comprar a mí en vez de a otros? es un error lo que tienes que hacer es mejorar tu propuesta de valor para que el valor percibido por el cliente sea mayor al que al sea mayor al esperado ¿no? entonces nosotros pusimos unos precios lanzamos la marca con unos precios bajos para el coste de factura de fabricación que teníamos fabricando en España porque fabricar en España es caro un precio de venta que no era el adecuado entonces bueno cuando vas creciendo te das cuenta de que eso te va estrangulando ya no por una cuestión del sueldo que te quieras poner a ti mismo sino de de que tienes que pagar un almacén de que tienes que pagar una logística de que quieres incorporar talento y el talento bueno pues cuesta dinero entonces bueno es algo que hemos aprendido por el camino o sea son barreras que hemos tenido que ir tirando barreras mentales de qué clase de gente quieres tener en tu equipo de cuál es el precio que debería tener tu marca de no sé la calidad de tus productos un montón de cosas ¿no? creo que el primer error bueno el error más grave que tuvimos fue eso fue una cuestión de márgenes primero por desconocimiento por lo que te digo de que no conocíamos las métricas de un negocio porque no sabíamos de negocio es algo que hemos ido aprendiendo por el camino y luego por una cuestión de una mentalidad de escasez de quizás pensar que no somos capaces de llegar a eso ¿no? el tiempo nos ha demostrado que las dos cosas estábamos equivocados ¿no? somos capaces de hacer una propuesta de valor de puta madre al cliente para que perciban nuestra marca y nuestro producto al precio adecuado hemos mejorado mucho la calidad de nuestros productos para también tener una una consonancia entre entre precios y fabricaciones pero con los margens adecuados y nos ha permitido incorporar el equipo que queremos el equipo que deseamos ¿no? o sea sentimos que ahora mismo desde hace unos meses un año para acá tenemos el equipo que hemos necesitado en los últimos años o desde cuanto antes y que no lo no lo habíamos podido tener ¿no? entonces por eso lo veo tan importante y por eso lo veo tan clave esta parte ¿no? Muy buenos aprendizajes y me interesa que hablemos también un poco sobre la marca ¿no? sobre la marca Morris ¿qué errores habéis cometido? ¿qué aprendizajes tenéis? ¿cuál es vuestra visión en cuanto a la marca? ¿qué valores tiene la marca? etc. un poco aquí que podamos porque lo que te hablaba lo que hablábamos antes ¿no? de oye se puede ir más rápido se puede ir más lento se puede invertir más en paid media se pueden hacer muchas cosas pero llegados hasta este punto hasta hoy uno de los de las palancas más importantes para crecer es tener una marca potente ¿no? es aquello de no tener clientes sino que tener fans que es muy diferente ¿no? entonces hablemos sobre tu visión sobre el tema de la marca alrededor de Morrison y qué errores aprendizajes tienes sí para mí es el mayor aprendizaje de de los últimos años la inversión en marca o el construir la marca ¿no? porque primero lo aprendes con el desarrollo de los años lo aprendes evidentemente porque me he formado muchísimo los últimos años en temas de marca de moda y demás pero bueno de marcas en general y es el mayor aprendizaje para mí o sea creo que los clientes y creo que más en la moda concretamente el cliente busca una aspiracionalidad ¿no? de cualquier manera o sea de cualquier sector no necesariamente el sentir que una marca es aspiracional por los estándares que tiene o la percepción de marca que tiene sino que cumplas su aspiración depende del cliente que tú tengas ¿no? muy enfocado siempre a tu cliente ideal ¿no? entonces para mí creo que uno de los errores fundamentales que tuvimos en su momento fue no definir claramente a qué cliente nos queríamos dirigir porque somos tres tíos como los tres fundadores tres tíos diferentes creamos una marca que queríamos ser muy universales y el producto y el producto nos lo permite la marca nos lo permite pero querer comunicar a todo el mundo en un inicio cuando la marca es pequeña es más difícil que si te concentras en un cliente muy concreto ¿no? entonces para mí ese fue uno de los principales learnings de saber dirigirte al cliente a tu primer cliente ideal y luego sobre todo nosotros responsabilizamos bastante al producto hicimos creo que fue un punto a favor y un punto en contra hicimos un producto creo que muy diferencial hicimos muy buen trabajo en el desarrollo de producto y realmente trajimos una propuesta de valor muy interesante al mercado ¿no? de un producto que era muy diferencial que te puede encajar o te puede no encajar pero es desde luego una oportunidad de colarte en el armario de nuestros clientes ¿no? o sea nosotros teníamos muy claro que entrábamos en un mercado que estaba súper saturado ya sea de Converse Vans Nike Adidas Rebook o sea grandes players ¿cómo vas a hacer algo para poder colarte en el armario de las personas? entonces tuvimos muy claro que teníamos que hacer un producto muy diferencial un producto que funcionase de forma independiente es decir yo la visión que tenía y que sigo teniendo es que si tú eres capaz de poner tu producto en una tienda en Bélgica o en Japón o en donde sea y el producto funciona de forma independiente es un punto a favor para tu marca pero el problema es que yo creo que nos concentramos mucho en eso en hablar mucho del producto en hablar de lo diferente que era el producto y demás y en primera instancia nos olvidamos de comunicar lo que queríamos hablar de la marca entonces cuando nos dimos cuenta de eso hicimos este ejercicio de nuestro cliente ideal de saber a quién nos queremos dirigir de cuáles son los valores de la marca de cuál es la misión de Morrison en este mundo de qué problema venimos a resolver y por qué nos tienes que comprar a nosotros en vez de a otros o a nosotros y también a otros y fue en ese momento cuando realmente vimos un crecimiento ya no sólo a nivel ventas sino un poco también un enriquecimiento en todas las campañas que podemos hacer a nivel comunicación o de cómo estábamos conectando con el cliente y creando esa comunidad ya decía al principio que terminamos el crowdfunding y la sensación era de que habíamos creado una muy buena comunidad y el objetivo de todo esto al final era seguir haciéndola crecer y seguir construyéndola entonces bueno cuando detectamos como esos dos errores fue lo primero que corregimos y para poner Morrison por encima del producto y no al revés que es un poco el esquema que teníamos entonces el aprendizaje durante estos años es que la gente realmente compra lo que está comunicando la marca y si se siente identificada con la marca ya se encargará el cliente de encontrar un producto de todo tu catálogo que le pueda cuadrar pero si todo lo que tú comunicas con la marca a nivel emocional conecta es lo que te va a hacer crecer y es lo que va a hacer disminuir tus costes de adquisición toda la inversión en marketing etcétera etcétera entonces bueno como uno de los es uno de los principales learnings y es una de las cuestiones en las que más foco ponemos a día de hoy por lo que pasa en los próximos años de una mayor inversión en todo lo que tenga que ver con creación Si lanzaras una nueva marca hoy ¿qué harías diferente tú a nivel personal? Bueno si lanzase una marca a día de hoy primero pensaría en cuál es mi propuesta de valor al cliente o sea por qué me tienen que comprar a mí y no a otro yo creo que eso es resolver un problema que exista o por lo menos ser una alternativa más dentro del mercado luego me concentraría muy muy bien en determinar cuál es la misión de la marca o sea qué va a aportar a nivel mensaje que en el caso del mensaje de Morrison es que es algo que hemos ido desarrollando con el tiempo es inspirar a la gente a dedicarse a su pasión y hacerlo diferente al resto que es la misma misión que teníamos nosotros como emprendedores la misma misión que tienen nuestros embajadores de marca dentro de Morrison Culture que en definitiva son gente que se dedica a su pasión y que lo hace diferente al resto músicos tatuadores artistas etcétera 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 entonces determinar muy bien cuál es esa esa misión de marca porque a través de ahí es como se va a articular tu mensaje el mensaje que tú vas a trasladar a tus a tus clientes entonces bueno en base a esos dos factores desarrollar un producto y dedicar mucho tiempo al desarrollo de producto porque yo la verdad es que soy un amante también del desarrollo de producto y creo que tus productos tienen que ser geniales o sea tienen que ser muy buenos y a día de hoy creo que ya el cliente no le vale cualquier tipo de producto sino necesita ya unos estándares de calidad y necesita cosas que sean que sean muy buenas y luego por supuesto tendría muy claro todo el tema de los números o sea en primer lugar establecer muy bien tus márgenes que te permitan crecer lo más rápido posible dentro de dentro de una solidez de un crecimiento sólido y orgánico pero que te permitan crecer lo máximo posible que te permitan el día de mañana contratar las personas adecuadas para tu equipo que puedas cubrir todos tus costes y que estés de acuerdo a que no sea un punto en contra en cuanto a tu competencia o sea que tu competencia no te esté superando por los márgenes que tienes y luego sobre todo un conocimiento muy profundo rodearme de personas o aprenderlo yo en este caso yo me rodearía de personas que tengan un conocimiento muy bueno a nivel financiero porque creo que el principal problema de el 95% de las empresas es la tesorería de hecho diría que el 95% de las empresas mueren por problemas de tesorería entonces bueno cuando nosotros después de un par de sustos entendimos lo que era un flujo de caja entendimos lo que era una pianel y entendimos que necesitamos financiación bancaria para poder seguir creciendo fue una de las palancas de crecimiento entonces siempre como que otra de las cosas que recomienda la gente además del tema de los márgenes además de la inversión en marca y demás es tener muy claros los números de la empresa o sea al final esto es un negocio yo puedo ser muy visionario me puede encantar el marketing me puede encantar todas las cuestiones relacionadas con la marca pero tío tienes un negocio y tienes que tener muy claro como cuáles son tus números cuáles son tus flujos de caja porque puedes hacer un producto cojonudo puedes tener una marca muy buena puedes tener una misión muy definida que como no tengas los números bien atados te vas al hoyo entonces digamos que es un poco los las claves o lo que yo tendría muy en cuenta a la hora de lanzar una marca y luego por supuesto a la hora de lanzarla asumo que me pondría el reto de no tener muchos recursos a la hora de lanzarla aunque los tuviese pero intentaría que no tuviese muchos recursos primero para agudizar el ingenio que es algo que creo que siempre hemos tenido por pura necesidad ¿qué difícil se vive y qué difícil se vive sin recursos y qué necesario es y cuán necesario es no tener muchos recursos cuando cuando estás lanzando algo pero es como lidiar lo que no tienes y cuando lo tienes te vuelves tonto ¿no? sí o sea es mucho más evidentemente es mucho más difícil no tener recursos que tenerlos también yo creo que le das más valor al dinero y le das más valor a los recursos que tienes para poder invertirlos de la forma más óptima nosotros a medida que hemos ido creciendo estoy seguro de que somos menos óptimos en lo que hacemos que hace cinco años pero bueno también te puedes permitir el hecho de innovar más o de cometer más errores que también está bien porque nosotros sí que teníamos la sensación al principio de que no podíamos cometer errores entonces bueno sí que creo que igualmente está bien que antes de lanzar tu marca al mercado testes si tiene cabida si tu propuesta de valor es la adecuada si tienes que pivotar etcétera etcétera entonces más allá de crear toda tu colección de ropa o todo tu catálogo y demás yo antes haría como una especie de MVP para validar si mi marca encaja en mi cliente si mi producto encaja y en base a eso lanzaría mi marca pero no antes de haber hecho una prueba en los canales digitales que yo creo que es un poco uno de los principales puntos a favor del online o de los bueno o de los últimos 10 años ya no solo a nivel e-commerce sino a nivel cualquier negocio digital la posibilidad de lanzar proyectos no necesariamente de cero pueden ser iniciativas sin siquiera tener los recursos y financiarte a través de tus futuros clientes sin haber lanzado el producto al mercado a mi eso me vuela la cabeza lo hemos hecho en dos ocasiones y me parece la leche y el día de mañana si vuelvo a montar otro negocio de otro sector lo haría de la misma manera te verías creando contenido y creando una marca personal potente que estuvimos hablando antes acerca de figuras como Steve Jobs etc personas que tienen una marca personal muy potente que arrastran la marca la marca de la empresa o o el rol de ser el CEO en segundo plano y dejar que la marca luche un poco por su cuenta que es como un poco más difícil esto también tiene luego un impacto en la captación en el pianel no es lo mismo estar generando contenido de forma orgánica que estar captando constantemente a través de campañas publicitarias como como gestionáis esta parte la parte de creación de contenidos y demás y si te verías siendo Pablo Recuenco una celebrity de de zapatillas o de moda la verdad la verdad es que es un debate es un debate interno que tengo conmigo mismo desde hace desde hace unos meses ¿no? de la parte de desarrollo de marca personal ¿no? pero porque yo mismo como como hablábamos antes de empezar yo mismo los grandes fundadores a los que yo admiro como decíamos Steve Jobs o un Elon Musk o un Jeff Bezos o el propio fundador de Nike todos han tenido un papel muy importante en el desarrollo de sus marcas ¿no? con respecto a su marca corporativa y con respecto a su marca personal entonces sí que tengo la sensación de que suma de que suma al desarrollo de las marcas lo estoy viendo con ciertos con ciertos perfiles que lo están haciendo muy bien con sus marcas por poner el ejemplo de Nud Project con las marcas personales de sus fundadores creo que están sumando mucho al desarrollo de su marca y también porque entiendo que el mercado o que los usuarios necesitan un poco de eso también ¿no? o sea que creo que todo el fenómeno influencer que hemos vivido en los últimos 10 años es como un cambio en el paradigma ahora los influencers son los nuevos actores son los nuevos futbolistas y es la gente en la que a la que la gente más sigue y yo creo que con el tema de las marcas también se busca por parte del usuario esa humanización o ese saber quién hay detrás de todo lo que de todo lo que tú estás confiando o todo de lo que de ese sentimiento emocional que están generando en ti ¿no? Entonces bueno me parece que me parece interesante tiene sus pros y sus contras seguro porque al final a mí también la parte de una marca de una marca independiente me parece que o siempre dentro de esos argumentos de a favor y en contra creo que tiene uno muy a favor que pues el tener un negocio que funcione solo es la leche o sea porque puede ser independiente no depende de ti a la hora de venderlo el día de mañana en el caso de que quieras venderlo siempre está mejor que no dependa de tu figura a que tu figura sea un punto importante un activo del negocio que se pueda hasta tener en cuenta en el balance entonces creo que hay que tener como esos dos aspectos en cuenta creo que a día de hoy suma más de lo que resta o sea creo que el generar un buen contenido orgánico va a abaratar tus costes de adquisición el crear ese efecto comunidad es mucho más fácil a través del fundador que a través de una marca corporativa entonces bueno creo que creo que es una de las grandes necesidades de los próximos años y es algo que terminaré en la próxima conversación que tengamos Andrés te podré avanzar un poco más de si meteré la cabeza a nivel marca personal o no tiene más pinta de que sí que de que no pero tengo que encontrar la manera adecuada porque otro de los sentimientos que yo creo que tenemos todos los fundadores de marcas es que joder pues tenemos muchos charcos en los que tenemos que estar metidos todos los días problemas que tenemos que resolver no perder de vista el desarrollo de negocio en donde tienes que estar los próximos años y tener la sensación de que tienes que desarrollar también esa parte de marca personal me es como la sensación de perder el foco y creo que uno de los principales valores que tiene que aportar un fundador a la empresa es el foco porque muchas veces ni siquiera los empleados tienen la responsabilidad de tener el foco 100% siempre tienes que ser tú el que marque la guía el que marque el foco y que sepas trasladar a tu equipo por donde sí y por donde no entonces bueno creo que es un poco el reto al que se enfrentan todos estos perfiles pero creo que la mejor manera de resolverlo y es algo que yo he vivido en el último año es tener un buen equipo el momento en que empiezas a tener gente muy buena con experiencia un perfil más de management y demás yo también me he dado cuenta que he podido delegar ciertas cosas que antes no podía hacer que me han quitado un espacio mental en mi cabeza muy importante y que y que ahora lo puedo dedicar a otras cosas más pensar por supuesto en el desarrollo del negocio y cómo hacer crecer la empresa pero quizás también cómo puedo aportar yo cómo puedo sumar yo como fundador al desarrollo de como marca a la empresa interesante Pablo tengo ganas de verte dentro de poco lanzándote y siendo un influente además algo que decías es súper interesante la parte de que partiendo desde el fundador es mucho más fácil a veces tienes a un equipo de marketing luchando por conseguir cosas y luego cuando el fundador se implica da la cara y es el que está ahí delante es como es mucho más sencillo todo ¿no? ahí ese ese valor sentimental de poder hablar en primera persona de poder expresar incluso esta entrevista no es lo mismo hacerte esta entrevista a ti que viniese Head of Digital o el director de operaciones de alguna u otra forma puede contar cosas pero no tiene la libertad no es lo mismo y no hay ese sentimiento personal indudablemente indudablemente o sea que al final es una parte crítica de la historia de una marca o sea que yo creo que todos los que estamos enamorados de Apple o de Nike o de Amazon es por también cómo se han construido sus historias y la visión que tenía el fundador para cada una de ellas ¿no? entonces es muy evidente que si existe esa figura del fundador que puede ser el primer embajador de la marca y el contar la historia en primera persona de todo lo que sucede joder no hay nadie como él ¿no? o sea yo lo hablaba con mi equipo hace poco hablando sobre este tema creo que también es una ventaja competitiva ¿no? porque es lo bueno que tienen las nuevas marcas cuyos fundadores son jóvenes de hecho cuyos fundadores evidentemente siguen existiendo que con respecto a marcas centenarias ya no tienen esa posibilidad entonces si tú haces al final un poco un análisis de competencia pues una de tus fortalezas puede ser eso ¿no? el usar el rol de tu fundador para comunicar tu marca y crear ese sentimiento de pertenencia con respecto a la comunidad entonces creo que es inteligente aprovecharlo y creo que la gente que lo está haciendo que lo está haciendo bien es inteligente y que le están sacando mucho partido o sea creo que es una palanca a mí me encantan vuestros diseños me encanta vuestra marca o sea de verdad cuando entras y ahora tenéis nueva nueva tienda online que habéis migrado hace poco y me encanta hace un año y medio cambiamos está muy un diseño muy bonito la verdad los productos los colores y demás hablando un poco de branding ¿cómo mides el impacto que tiene el branding en el negocio? porque es verdad que hablamos mucho de branding nosotros en Product Hackers hay una cosa ya sabes que nos dedicamos a ayudar a crecer a los negocios y demás a través de la experimentación pero hay una cosa muy importante que es el impacto que tiene el branding también sobre nuestro trabajo ¿no? o sea no es lo mismo trabajar con una marca y hacer CRO o optimización en e-commerce que no tiene marca que tiene que como comenzar a educar y es un trabajo más de educar de transmitir los valores de la marca etcétera que es como bastante alejado de la parte final del funnel que es donde está la conversión es un más ahí un awareness y tal que cuando es una marca que está trabajada que es potente que ha salido comunicar sus valores etcétera y ya te centras más a optimizar la parte de abajo del funnel que quizás es donde más hay fugas y demás ¿no? entonces ¿cómo podemos medir ese impacto? ¿cómo lo medís el impacto del branding en Morrison? a mí se me ocurren algunas cosas como por ejemplo el hecho de oye una empresa que vive a hacer promociones constantemente una empresa que vive de hacer muchas promociones constantes quizás tiene problema de marca tiene una marca muy potente con los valores alineados que no están alineados a precio sino a calidad de producto a valores etcétera y luego la parte del user generated content ¿no? ¿cuánta gente habla de ti sin tú tener que estar hablando de ti mismo constantemente? son como dos cosas bueno te dejo que me cuentes me parecen dos buenas métricas la verdad me parecen dos buenas dos buenas métricas la primera que has comentado sobre todo el tema promocional que es algo que nosotros siempre hemos tenido muy en cuenta desde el lanzamiento de la marca hemos sido una marca de no hacer descuentos de hecho los primeros años no hacíamos ni Black Friday para que te hagas una idea luego ya con el crecimiento de la marca y de saber aprovechar un poco yo creo que también es responsable aprovechar ese calendario promocional que te sirve intencionalidad de compra por parte de los usuarios creo que es inteligente utilizarlo por eso empezamos a hacer Black Friday porque tampoco choca con respecto a los valores de nuestra marca toda la parte de Black Friday y luego entramos en los periodos digamos comúnmente conocidos como las rebajas de enero y de y de verano por una cuestión también de saber limpiar el stock creo que una de las claves de todas las empresas de moda es saber limpiar el stock y es muy difícil no equivocarte siempre o sea de decir saco una colección se va a vender toda genial todos contentos y todo sonrisas pero no se empieza así cuando tú ya eres una marca con cierto recorrido que sacas entre 2 y 4 colecciones todos los años que puedes acertar siempre es complicado y al final hay una acumulación de stock y demás entonces creo que es sensato aprovechar esos periodos para poder limpiarlos para poder limpiar ese stock pero no maleducar al cliente en las rebajas porque yo tengo la sensación de que hay muchísimas marcas que viven en el mid season en el spring season en el monday sales y en el hoy es mi cumpleaños y hago un 50% entonces ahí el problema es que se genera una mala educación hacia el usuario y hacia el cliente entonces como la gran mayoría de marcas de hecho yo creo que estamos ahora mismo en un periodo que no es no es de rebajas propio como tal y hay un montón de gente que está de muchas marcas que están de descuentos y de rebajas al final se educa el cliente se maleduca el cliente y es muy difícil que te vuelvan a comprar full price entonces por eso nosotros siempre hemos sido muy responsables por un lado y como punto a favor de nuestra falta de márgenes como no teníamos márgenes tampoco podíamos hacer rebajas con lo cual genial porque hemos podido crear marca por ese punto o sea de una de forma completamente inconsciente estábamos creando marca ¿no? por no poder pero es una forma inconsciente en realidad son los valores es que no hay otra exacto y a día de hoy se ha convertido en un valor de marca es decir joder yo creo que nuestros productos valen lo que cuestan ¿no? entonces no tengo por qué hacer unas rebajas en cualquier momento del año para que te las puedas comprar más baratas o sea yo haré un descuento a mis productos porque ya lleven demasiado tiempo en colección porque tengo que dejar espacio para que entren otros nuevos o porque yo tengo estudiado que mi el número de días que puede estar mis productos en esto que es X y después tenemos que ver lo que no se haya vendido tenemos que tratar de venderlo por una cuestión de salud de negocio ¿no? entonces bueno creo que esta es una parte muy importante el dato del user generative me parece muy interesante y que la verdad es que no no lo había pensado a mí la verdad es que medir el branding siempre me ha costado sé que sé que el branding es muy importante sé que invertir en marca es muy importante me he dado cuenta de que en general las métricas de negocio mejoran después de que hayas hecho una campaña más enfocada a marca porque nosotros no solo lanzamos lanzamientos de productos sino que muchas veces hacemos campañas de marca o apariciones en podcast o en medios de comunicación o en un montón de cosas que están más relativas a la marca que al producto y te das cuenta de que las métricas mejoran pero nunca he sabido darle una métrica concreta de decir oye si yo tengo me invento 10.000 euros ¿por cuánto me va a dar invertirlo en marca y cuánto me va a dar invertirlo en cerreo por ejemplo? o sea nunca he tenido como muy clara esa métrica de que da más retorno yo por pura experiencia y por y por un simple análisis de experiencia de usuario de mí mismo con respecto a las marcas que a mí me gustan a las marcas que yo admiro sé que la inversión en branding tiene que ser constante pero nunca he sabido atribuirle más allá de lo que comentábamos antes también de búsquedas orgánicas de la propia de la propia marca en los diferentes buscadores y demás toda la parte de por supuesto tráfico directo etcétera 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 como es ese crecimiento a través de los años pero el saber dónde pongo una cantidad x de dinero si en una campaña de branding o en otro tipo de cosas a mí es algo que siempre me ha resultado complicado pero bueno me ha sucedido también con otras cuestiones por ejemplo un SEO a mí es algo que también me ha parecido siempre difícil identificar cuando aparece el retorno según qué tipo de negocio entonces bueno es uno de los principales retos creo que para mentes más financieras es incluso más reto aún por ejemplo uno de mis socios que es el que lleva toda la parte financiera es un tío ingeniero y demás y es un tío que le valen los números no vengamos con capítulos emocionales y demás yo quiero ver números es muy difícil hacérselo ver más allá del sentido común de efectivamente tío cómo a través de los meses te vas gastando menos en marketing cómo ves que se está creando conversación a través de los usuarios sobre tu marca cómo puedes tener presencia en entrevistas como esta cómo tienes presencia en medios de comunicación cómo hay influencers que llevan tu ropa sin tú siquiera haberse la ofrecido creo que esas son un poco las únicas métricas que puedo tener para argumentar a un financiero esta inversión en marca pero en definitiva como te decía en moda lo veo fundamental porque el usuario busca una aspiración sea la que sea pero busca una aspiración y eso solo se consigue a través de la marca si yo te comentaba antes la parte de contenido generado por los clientes me parece que es una de las métricas muy interesantes relacionadas con el branding porque es una experiencia de no solamente cuando hablamos cuando hablaba sobre sobre la parte de cómo convencer al financiero de hacer branding o no está claramente que oye es esa parte que vamos a un poco a posicionarnos en canales que no estamos buscando una conversión directa sino que nos conozcan es como alimentar el top la parte de arriba del funnel ir trayendo nuevos usuarios que conozcan nuestra marca y demás pero luego sí que es verdad que la experiencia con la marca y donde la marca realmente se posiciona o se afirma es cuando ya te he comprado un producto y que experiencia vivo yo con ese producto si cuando me pongo la zapatilla es cómoda si cuando si la recomiendo a otras personas el nivel de satisfacción también el NPS el nivel de satisfacción de cada cliente yo creo que es una métrica muy interesante de medir que es el NPS o sea que cada cliente nos cumple su nivel de satisfacción con nosotros y luego desde luego el lifetime value de cada cliente o sea cuántas compras nos hace cada persona el resto del año sin tener que volver a comprar publicidad para conseguir son como métricas ahí muy exacto y bueno es todo un funnel tío antes hablabas también de que habíais migrado a Shopify y quería un poco también entrar a esa parte que creo que va muy relacionada con la apertura de tiendas físicas propias vuestras tenéis tres ya propias o quizás pensando un poco en mejorar esa parte omnicanal fue más pensando en en experiencia de usuario sinceramente porque veníamos de nosotros lanzamos cuando lanzamos la marca lanzamos con PrestaShop porque en aquel momento 2016 existía PrestaShop existía Magento y Bookommerce y yo fui a hablar con la persona que nos iba a hacer la web yo con cero conocimiento y le dije quiero hacer una tienda online y me dijeron ¿qué quieres? tengo PrestaShop tengo Magento y tengo Bookommerce y dije pues la que tú me digas porque no tengo ni idea entonces empezamos con PrestaShop y bueno pues a través de los años para mí fue una tortura sinceramente o sea yo no no he estado contento nunca con con PrestaShop me parece que la tecnología tiene que ser un facilitador o sea tiene que ser una palanca de crecimiento y y y esta plataforma nunca lo fue para nosotros o sea creo que teníamos que depender siempre de un programador para cualquier problema que teníamos el tema de las integraciones fue mortal o sea me acuerdo de concretamente una una integración que tuvimos con un procesador de pagos que estuve tres meses para poder integrarlo algo que a día de hoy con Shopify es como le doy un botón lo instalo y le meto un codiguito entonces fue fue tanto el el punto de dolor que tenía con la tecnología y con y con la con la principal plataforma de venta que teníamos porque básicamente el 90% de nuestras ventas en aquel momento era de por e-commerce y las sensaciones que cada vez que lanzábamos un Black Friday se caía la web si teníamos un lanzamiento fuerte se caía la web etcétera 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 y decía tío no es posible no existe alguna plataforma que tenga un servidor que sea elástico y que si entra un pico de tráfico no se me venga bajo la tienda online entonces bueno pues ya investigando leyendo también con el crecimiento natural que tuvo Shopify en España que al principio cuando nosotros lanzamos ni siquiera existía y cuando más adelante hicimos diversos rediseños todavía no cumplía con las necesidades que nosotros teníamos principalmente con toda la parte de markets con internacional nosotros siempre hemos tenido precios distintos en España y en internacional y no estaba del todo bien pulido en Shopify hasta que lanzaron markets hace no sé si un par de años pues me daba cuenta de que todavía no podía migrar entonces ya llegó un momento en que desarrollaron bien esta parte y bueno nos decidimos a dar el cambio la verdad es que la migración súper bien súper soft el mismo día que hicimos la migración de presta a Shopify no sé si perdimos un 20% de las ventas del día o sea muy poco a pesar de estar haciendo un cambio en un mismo día y desde entonces pues la sensación de tener mucha más agilidad de tener una experiencia de usuario cara a mi equipo de poder ser mucho más independientes de poder hacer muchos más cambios nosotros solos necesidad de un desarrollador etcétera 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 y luego por supuesto en cuanto a experiencia de usuario cara al usuario que entra a la web pues otro mundo a nivel velocidad de la tienda pues no hemos tenido una caída en dos años no hemos tenido una web lenta jamás la pasarela de pagos es buenísima está súper testada de las más rápidas del mercado con los métodos de pago adecuados entonces como mi mentalidad era necesito una plataforma cuya tecnología sea un multiplicador y no me reste pues fue el principal motivo para cambiarnos luego hemos podido integrar POS para nuestros puntos de venta y demás justo pero que funciona funciona bien funciona correctamente me parece que tiene por mejorar pero bueno cumple con las necesidades que nosotros tenemos a nivel tiendas físicas pero bueno el principal punto de dolor que teníamos nosotros era el digital y el no tener una plataforma adecuada al crecimiento que venía teniendo la marca oye muy buena experiencia la verdad estas cosas a veces te las cuentan los comerciales y no te las crees y que te la cuenta el fundador de una marca pues aporta muchísimo valor es una realidad has hecho un pitch comercial que el fundador de Shopify espero que me llame mañana espero que me llame mañana Shopify tío sí la verdad es que sí y lo pienso muchas veces en todas las entrevistas que me preguntan por el tema de comer si lo cuento y demás digo joder tío a ver si me llama Blas tío de Shopify y me dice oye Pablo tío tú cheque está aquí pero bueno en realidad es que no o sea el tema es que es que he notado la diferencia o sea que es que venía de una plataforma que no funcionaba bien me he cambiado a otra que funciona mucho mejor ojo también es mucho más cara pero funciona mucho mejor pero si yo analizo por mucho que esté pagando más pasta mes a mes en Shopify todos los problemas que me exacto las conversiones que me da bueno como ha crecido mi tasa de conversión la velocidad que tiene los problemas que me he ahorrado y sobre todo la pasta que estoy ganando ahora en lanzamientos en Black Friday etcétera etcétera que antes no ganaba por el hecho de que se me da y se la web te compensa con creces entonces bueno eso es una final es una cuestión de que me ha pasado y que si puedo ayudar a que a alguien no le pase pues que pues sinceramente mejor no hay mejor reseña que la natural la que la vivencia propia es lo mejor y estamos aquí en este podcast para aprender de tu de tu experiencia así que a nivel tecnológico es muy importante porque la tecnología debe ser es un facilitador incluso o sea no ponerte pegas no ponerte ineficiencias sino sumarte en cuanto a retail la marca comenzó en online en que momento pasas a tener tiendas físicas porque y como fue esto porque esto es otro mundo ya es otro mundo es otro mundo del que tampoco sabíamos demasiado pero bueno es otro mundo diferente y fíjate nosotros cuando lanzamos la marca éramos como muy muy pro online o sea nosotros nos decíamos a nosotros mismos que siempre íbamos a ser online que siempre íbamos a tener a nuestro e-commerce que todo el mundo tenía que pasar por nuestra web para vivir la experiencia para tener los datos y demás lo que pasa es que bueno llegó un momento en que en que nos empezaron a llamar tiendas físicas que querían vender nuestras tapas con ese modelo wholesale muy al principio y bueno dentro de que nosotros no estábamos muy interesados pues bueno veíamos que cada vez más tiendas nos escribían que les vendíamos las tapas con unas condiciones que sinceramente no eran buenos para ellas para ellos pero bueno no había margen con lo cual es lo que había pero aún así las vendían muy bien y dijimos joder pues aquí igual el tema del retail o ya futuro igual hay que dar una oportunidad ¿no? entonces bueno como te he comentado antes nosotros vivíamos los tres fundadores vivíamos juntos en nuestro en un piso ahí en en Prospe y con el crecimiento no ya no vivimos juntos no no ya no ya no nos seguimos yendo de vacaciones juntos con nuestros colegas y todo esto pero ya no vivimos juntos ya no desde hace ya cuatro años que no vivimos juntos pero bueno vivimos juntos dos años y medio una cosa así entonces bueno cuando estábamos en casa y crecimos bastante surgió la necesidad de tener que incorporar a nuestro primer empleado entonces claro cuando fuimos a contratar a Carlota nuestra primera empleada que todavía sigue en Morrison acaba de cumplir cinco años se presentó el dilema no lo vamos a traer a casa no podemos traer a Carlota a currar al salón de casa tío que estamos aquí con bata currando y no va a venir Carlota que hay que ir a nosotros entonces tíos ahí que empijaban aquello no era muy presentable para fichar a la gente claro tío no 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 era muy profesional tío no 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 es la captación de talento ideal ¿no? que puedas plantear a alguien entonces dijimos bueno hay que buscar una oficina entonces bueno surgió ahí el debate de decir oye chicos ¿por qué no? como esto del retail nos está llamando ya la atención un poco ¿por qué no? además de una oficina buscamos un local a pie de calle que sea por una parte una especie de showroom y luego por otra parte que sea oficina entonces bueno encontramos un local en la calle Duque de Sexto en Madrid en Goya es una calle como muy secundaria pero bueno vimos como que cumplía las necesidades ¿no? la planta calle era un espacio pequeñito pero suficiente para nosotros y en la planta sótano tenía un espacio muy grande para oficina no veíamos un rayo de sol pero era suficiente como para poder trabajar ¿no? entonces bueno pues abrimos ese showroom lo atendíamos nosotros mismos o sea también el objetivo era una calle secundaria para que no hubiese demasiado tráfico de gente sino que la gente que fuese al showroom es porque conocía la marca y quería encontrarlas buscar las zapatillas entonces bueno los primeros meses era horario de oficina de 9 a 7 de la tarde cuando venía un cliente subíamos nosotros mismos a atenderle y le vendíamos las tapas teníamos ahí un pequeño stock en la oficina y joder vimos que aquello funcionaba o sea que la gente realmente quería ir a ver el producto quería probárselo y que iba bien entonces dijimos oye ¿por qué no ampliamos el horario? y en vez de cerrar a las 7 cerramos a las 9 y damos oportunidad a la gente que trabaja de que pueda venir entonces ampliamos el horario metimos un dependiente ya por las tardes aquello funcionó mucho mejor y dijimos joder ¿por qué no abrimos también los fines de semana? que es un poco el horario comercial de la gente cuando sale a comprar entonces ampliamos también el fin de semana con el dependiente también el fin de semana y funcionó todavía mejor el showroom empezamos a vender bastante en físico viene la pandemia entonces bueno cerramos se queda cerrado el showroom y el dependiente pues bueno nos ayuda en tareas más de online y demás y al volver nosotros crecemos mucho en pandemia a nivel digital y a la vuelta de pandemia cuando ya todo empieza a normalizarse vemos que hay que empiezan a haber oportunidades de locales que se quedan vacíos por empresas bueno pues que tuvieron que por desgracia tuvieron que cerrar durante la pandemia dijimos chicos igual es un buen momento para aprovechar y tener una tienda en una calle que sea un poco más comercial que la nuestra que es cero comercial para ver si esto de las tiendas físicas tiene sentido y puede ser un canal que nos pueda aportar en un futuro porque ya te digo todavía nosotros seguíamos siendo muy online entonces bueno tomamos esa decisión abrimos la calle la tienda de la calle Lagasca 27 que todavía es una tienda Moro y es una día de hoy y el primer mes vemos que duplicamos las ventas con respecto a lo que veníamos vendiendo en el showroom entonces claro se nos ponen así los ojos como chiribitas y decimos hostia que igual esto del retail tiene más sentido del que para nosotros tenían un principio entonces bueno metidos en esa vorágine de terminar pandemia de oportunidades de negocio de locales y demás pues decimos tío vamos a abrir otra vimos un poco las ciudades en las que más vendíamos las segundas ciudades eran Barcelona y Sevilla por una cuestión de alquileres ratios y demás decidimos que abríamos en Sevilla abrimos la tienda de Sevilla y la verdad es que muy contentos con el funcionamiento que estaba teniendo y un poco engorilados dijimos ¿por qué no abrimos otra? ya que todavía sigue habiendo un buen momento a nivel de alquileres y demás entonces en ese momento ya nos volvimos a plantear Barcelona pero sí que es verdad que nosotros mismos somos de Madrid la calle que más nos cuadraba a nivel marca en toda España era Fuencarral y dijimos tíos antes de volver a salir de Madrid puede ser que todas las marcas nativas digitales molonas acaben en Fuencarral por ahí Pepe se minimaliza en cuanto a algo nos estamos concentrando pero también van para ahí parece que nos estamos concentrando ahí unos cuantos porque está ahí Fuencarral estamos de estas nativas digitales pues Nutproject está Blue Banana está Chuyase nosotros Pompei también me consta que van a abrir alguna más más de streetwear y demás entonces es como que era la calle donde teníamos que estar entonces abrimos la tienda de Fuencarral y ahí es cuando dijimos vale chicos ya hemos abierto tres tiendas no tenemos mucha idea de cómo se gestiona tiendas de cómo funciona el mundo retail vamos a concentrarnos en también traer equipo que nos ayude a gestionarlas a aprender bien un poco las métricas del negocio a hacer unas tiendas rentables y a tener unos buenos equipos y demás y hemos estado con estas tres tiendas pues un año llevamos un año aproximadamente un año y medio y joder la verdad es que contentos con las tres tiendas con el funcionamiento de las tres tiendas y es por eso por lo que ya nos empezamos a plantear ahora sí y después de haber hecho todo el crecimiento de wholesale casi caído un poco de la mano ahora si quieres entramos en toda la parte de wholesale nos planteamos ahora un crecimiento retail un poco más serio para los próximos años porque realmente lo que hemos visto es que al cliente le sigue gustando ir a las tiendas físicas que tener una tienda física si tienes muy claros los números y las ubicaciones en las que tienes que estar puede ser rentable y que puede ser una aportación a atribución de marketing porque el hecho de tener una tienda en Fuencarral o tener una tienda en la calle Sierpes de Sevilla indudablemente además de ser una tienda que vende es una pancarta publicitaria para tu hogar por la calle Fuencarral y te encuentras una tienda de Morrison con lo cual impactas a mucha gente entonces bueno como sabemos cuál es la evolución también del canal digital y cómo han evolucionado los costes de adquisición los últimos años y demás y creo que es sano tener una omnicanalidad en la marca ya no sólo con el canal online y con las tiendas físicas propias sino también pues con el canal wholesale que como te decía también lo empezamos a profesionalizar y hacerlo crecer pues hace un año y medio oye porque notas diferencia ¿no? o sea en esos códigos postales en esas ciudades donde abres tienda física es sabido que incrementas las ventas online también en esas mismas zonas ¿no? reduces un poco también la dependencia al pay es increíble es increíble porque sí porque es algo que el sentido común te dice que si abres una tienda en Sevilla muchas de las ventas se la va a llevar la tienda en vez de tu canal e-commerce pero la realidad es que yo ya lo había escuchado de antes o sea de grandes marcas o marcas españolas que habían hecho un crecimiento fuerte a nivel retail ya había escuchado que normalmente cuando abres una tienda en una ciudad esa ciudad se refuerza y vende más a nivel general tanto por supuesto en retail como también en el canal online y es algo que nosotros también hemos visto o sea antes Sevilla y Barcelona estaban como empatadas en ventas ahora Sevilla es la segunda ciudad donde más vendemos claramente después de Madrid que tenemos dos tiendas entonces no solo no quita ventas sino que además lo refuerza y que como dices pues a nivel de inversión de paid media o diferentes canales en marketing pues se nota que esa atribución que tiene la propia tienda en marketing ayuda a que tu inversión en marketing pueda ser mejor Total y en cuanto a mi canalidad Pablo al tener tienda física la experiencia que sea unificada la personalización todo esto como en que os fijáis que métricas aquí son importantes que que experiencia le queréis dar al cliente en este sentido o si estáis en ello porque no es fácil claro nosotros estamos nosotros estamos justamente ahora mismo en ello porque nosotros abrimos un poco las tiendas por intuición abrimos las las tiendas físicas de por bueno nivel de ventas que teníamos en Sevilla porque queríamos abrir una tienda en Fuencarral porque pensábamos que era la calle donde tenía que estar Morrison por tipo de público y demás pero no nos no nos paramos a pensar mucho más allá en cuanto a la experiencia unicanal que tiene que tener el cliente con la marca que perciba esa experiencia Morrison en todos los canales y esa personalización e incluso ese tono de marca a través de todos los canales y es justo el ejercicio que estamos haciendo ahora previo a esa posible expansión retail que queremos hacer definir muy bien ese concepto de tienda que tiene que ser 100% Morrison que ya sea porque ahora es una tienda física que ya sea porque abras un corner del corte inglés o porque quieras hacer un pop up o porque quieres abrir un corner en un centro comercial que la experiencia sea la misma o sea que la propia que el propio espacio respire la marca entonces estamos ahora mismo como en ese ejercicio para poder aplicarlo a las tiendas que ya tenemos que por suerte han funcionado bien sin tener en cuenta estos criterios aplicando estos criterios y sobre todo teniendo en cuenta un escalado en tiendas es como que yo mi obsesión es como tener muy claro en un Excel los números que tiene que tener cada una de las tiendas de cuánto te puede costar abrirla cuántos dependientes tienes que tener qué retorno tiene que tener de la inversión cuánto tiempo tardas en amortizarlo sé que no es una ciencia exacta el concepto del layout de la tienda sé que no es una ciencia exacta pero cuanto más definido lo tengas más claro lo tengas más fácil es escalar entonces es algo en lo que nosotros no hemos puesto el foco de hecho nuestra tienda de la Gasca nos costó la reforma 5.000 euros porque hicimos un lavado de cara de la tienda que había anterior la de Sevilla no sé si fueron 30 y la de Fuencarral fueron 60 una cosa así solo de las reformas ¿vale? entonces eso te hace ver que no tienes un modelo definido de cómo tienen que ser esos modelos de tiendas ¿no? y es lo que estamos construyendo ahora de saber que las tiendas te van a costar X todas las tiendas que quieras abrir tu corner del corte inglés si decides hacerlo te va a costar X y que tengas una una trazabilidad y un número muy claro ¿no? entonces para mí ese es el punto clave antes de empezar a hacer este crecimiento retail y sobre todo definir luego en cuanto a ubicaciones y zonas tipos de zonas en las que tienes que estar si es tipo A tipo B tipo C etcétera que más concuerde con tu cliente y que más de acuerdo esté con esos números que tú tienes para que en definitiva tengas tiendas rentables porque creo que tampoco sirve de nada hacer una expansión retail por el hecho de tener tiendas en ciertas calles lo que es interesante aquí y lo que es un mantra para nosotros desde el día uno es que seamos rentables y que todas nuestras unidades de negocio son rentables entonces por eso es tan importante este ejercicio la parte de wholesale que ya la has mencionado antes la habíamos dejado un poco para profundizar ahora bueno suma claro esto es otro mundo también es como el retail es otro mundo ya es mucho más difícil también de o sea suma problemas por un lado suma ventas por otro lado puedes sumar un poco de descontrol porque el producto ya comienza a estar en muchos sitios que no eres tú que no tienes el control qué experiencia estáis teniendo uno para conseguir la expansión en la parte de venta mayorista de wholesale y dos para controlar la marca que no sé bueno que la gente imagínate no sé si te has encontrado casos de ver vendiendo productos en marketplaces que no has subido con otros precios cosas que pasan en este mundo sí sí o sea es un reto muy grande entrar en wholesale primero por el tipo de empresa que éramos antes de entrar al wholesale o sea nosotros éramos una startup pura y dura de tres colegas que se han montado una marca que ya teníamos un poco de equipo pero que nosotros en el mes de junio se nos encendía la bombilla y decíamos oye chavales que es que en septiembre tenemos que lanzar una colección igual deberíamos de empezar a diseñarla y a producirla eso en el mundo de wholesale no existe el mundo de wholesale tú vendes las colecciones un año antes de que se hagan a la venta o sea nosotros ya tenemos diseñado todo lo que va a salir en febrero del año que viene de 2025 que nuestros agentes salen a venderlo a los retailers en el mes de julio o sea siete meses antes de ponerlo a la venta entonces eso fue un cambio primero a nivel mental a nivel estructura de decir dios hay que empezar a adelantar los tiempos y empezar a diseñar con mucho más tiempo de antelación colecciones además mucho más profundas de lo que veníamos haciendo un catálogo mucho más amplio para poder tener un surtido mejor para las diferentes tipologías de tiendas que vamos a tener entonces ese fue el primer esfuerzo que hicimos como empresa adaptarnos a esos tiempos del wholesale y luego por supuesto adaptarnos a nivel financiero porque cambian mucho los flujos de caja de una empresa cuando tienes un e-commerce y tú vendes a un cliente te paga por adelantado le envías el producto y tú a tu fabricante le pagas a 60 días que cuando tú recibes el producto de tu fabricante se lo envías al retailer el retailer te paga a 60 días por ejemplo y tú entre tanto tienes que pagar a tu fabricante entonces cambia mucho el tipo de financiación que tienes que tener para tu negocio las herramientas con las que te tienes que financiar en nuestro caso siempre con los bancos no hemos necesitado inversores ni nada de este tipo sino siempre con el acompañamiento de los bancos gracias también al crecimiento que ha tenido la marca que han confiado en nosotros pero bueno cambias esa tipología de cómo utilizas el circulante empiezas a utilizar productos más de adelantar facturas etcétera etcétera entonces creo que fue también un máster a nivel financiero para nosotros como fundadores el saber cómo teníamos que recalibrar esa financiación de la empresa y luego tiene unos puntos positivos que sobre todo es ese volumen que consigues con wholesale si tu producto funciona y tu marca funciona a nivel wholesale en nuestro caso sí que hemos tenido suerte de que ha funcionado muy bien y prácticamente en un año hemos pasado de estar en 20 tiendas a estar en 400 solo en España más en Francia más en Austria más en más en Bélgica pero solo en España en 400 tiendas entonces es un crecimiento que es muy muy acelerado por lo tanto te trae un volumen de pares muy grande lo que joder pues primero te permite negociar mejor con tus fabricantes y luego y luego sobre todo que tú ya vas a tus fabricantes con un pedido cerrado como te decía en julio nuestros agentes empiezan a vender lo que se va a poner a la venta al público en febrero con lo cual a finales de agosto yo ya tengo un pedido de todas las tiendas que me han comprado y con ese pedido cerrado me voy a mi fabricante y te digo oye te voy a pedir 100.000 pares que son estos de aquí entonces a la hora de poder negociar de poder también tener ese esa sobre todo también con los bancos esa fiabilidad de ingresos que vas a tener ya en un momento determinado pues es un punto positivo como puntos negativos por supuesto no estar siempre en los puntos de venta que tú quieres y que hemos tenido que hacer mucha limpia de a lo mejor no estar en los sitios donde queríamos estar en esa guerra de precios que comentábamos no hemos encontrado en algunos momentos en algún marketplace no autorizado donde nos hemos encontrado el producto en otro precio y también lo hemos tenido que resolver pero bueno creo que es la guerra en la que en la que están todas las grandes marcas todas las grandes marcas a las que yo sigo y a las que yo admiro Nike Adidas Rebook etcétera etcétera que están en el mundo wholesale y se trata de que de que poco a poco tú sepas en qué lugares tienes que estar cómo tienen que tratar tu producto y si en definitiva hay sitios donde no concuerda con tus valores o no tratan el producto como tú quieres simplemente salir de ellos y ya está pero creo que es un canal de ventas más que le da salud al negocio o sea para mí tener tres canales en vez de dos es mejor porque diversificas también el riesgo diversificas las fuentes de ingresos y también seguramente diversificas el tipo de cliente al que llegas llegas a un cliente diferente que a lo mejor tú no serías capaz de llegar por tu online y por tu retail y luego también ayuda a toda la parte de marketing o sea si al final estás en 400 puntos de venta de España y la gente ya de por sí encuentra tu producto en las tiendas en las que ya suele visitar pues es una forma también de estar en el top of mind de la gente entonces bueno creo que como todo tiene sus pros y sus contras o sea también yo me pongo a pensar cuando hagamos una apertura un crecimiento retail un poco más grande que coño que tú antes de abrir la tienda ya te habrás gastado una pasta en la reforma etcétera etcétera más el equipo más el stock que tienes que tener en esa tienda para poder venderlo y los días pasan y los días cuentan y luego todo eso tienes que tienes que tener un músculo financiero entonces bueno creo que el arte está en acompasar muy bien esos canales de tenerlos muy equilibrados y que ninguno tenga un sobre todo el tema del wholesale por un poco cuestión de flujo de caja quizás que no tenga un peso demasiado protagonista pero creo que es sano el hacerlo compatibles todos esos canales y sobre todo para una expansión internacional que es nosotros sobre todo donde tenemos el foco para los próximos años en toda la parte de wholesale creo que es mucho más fácil crecer a nivel wholesale que crecer a nivel digital en países que no es tu país a nivel internacional a día de hoy con la marca directa direct to consumer ¿dónde estáis vendiendo? nosotros a nivel internacional con nuestro e-commerce vendemos un 40% en internacional desde hace ya 3-4 años ya venimos con una media pues eso de 30-35-40% ya estamos establecidos en el 40% y vendemos en Francia Alemania Austria Bélgica e Italia fuera de España y luego a nivel wholesale estamos intentando acompañar ese crecimiento que hemos tenido en digital con esos países donde ya tenemos presencia entonces estamos sobre todo muy destacado Francia a nivel wholesale Austria y Bélgica también tenemos presencia y Italia llevamos ya un par de campañas en las que estamos empezando a vender cada vez más y haciendo metiendo cada vez más clientes y aumentando el ticket medio entonces un poco esa es la la estrategia a nivel wholesale que primero acompaña lo que ya hemos hecho en el online y luego que nos sirva para empezar a abrir países por wholesale que luego podamos acompañar con el con el digital y quién sabe si con el retail también ver un poco cuáles son los países que son susceptibles de que Moreson se pueda vender ahí alguna experiencia o alguna experiencia así a destacar sobre el salir de España y vender fuera decir oye pues esto no lo haría o nos equivocamos en esto pensábamos que era igual aquí que allí a ver errores hemos tenido muchos nosotros hemos empezado hemos abierto países en los que no sé si a lo mejor no funciona tanto la marca o es que los costes de adquisición no los podíamos permitir sobre todo en países más nórdicos ¿no? pues un Finlandia un Suecia y todo esto y que hemos empezado a invertir y hemos tenido que dar marcha atrás pero bueno en general no hemos tenido así por suerte medimos todo mucho somos muy enfermos de los números sobre todo en el digital medimos cada día la inversión que hacemos el retorno que hay cada día y solemos verlo con bastante anticipación creo que uno de los aspectos positivos que tuvimos en su momento fue como empezamos a internacionalizar la marca ¿no? que al final por yo creo que cultura de empresa o por cultura de como somos los 3 fundadores todo lo que hacemos en definitiva y si te das cuenta lo medimos mucho cada paso que damos y tratamos de equivocarnos lo mínimo posible ¿no? por eso lanzamos la marca con el crowdfunding para intentar equivocarnos lo mínimo posible por eso abrimos nuestro primer showroom junto con una oficina para ver si aquello tenía sentido o no tenía sentido antes de irnos a una calle Fuencarral directamente y ver si si sabíamos gestionarlo o no o si íbamos a poder pagar el alquiler y y en tercer lugar el tema de la financiación de la expansión internacional nosotros lo que dijimos fue vale chicos no tenemos ni idea de en qué países puede funcionar nuestro producto o nuestra marca ¿por qué no hacemos otro crowdfunding? y lo averiguamos entonces hicimos un crowdfunding ya a nivel internacional que grande planteamos una campaña de 30 días en los que de forma icónica queríamos recaudar 12.000 euros en realidad lo que queríamos saber era cómo respiraban y nosotros tiramos publicidad a todo el globo pero a todo el globo literalmente además la plataforma ya de por sí traía un tráfico nativo de la plataforma de todo el globo y tuvimos literalmente ventas en yo que sé 60 países no sé en un montón de países o sea Estados Unidos Japón Vietnam por supuesto toda la Unión Europea un montón de países lo que pasa es que luego nosotros a la hora de analizar el retorno de la inversión más los costes logísticos etcétera 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 y la facilidad de esa logística inversa que tiene nuestro producto que puede darse el caso de devoluciones y demás ¿cuál de todos esos países eran los más adecuados para empezar? entonces nos dimos cuenta de que efectivamente Francia Alemania Austria Bélgica Italia son los que mejor retorno habían tenido a toda la inversión en paid media y que además por una cuestión logística de 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 idioma etcétera eran susceptibles de vender morison con más facilidad entonces bueno a partir de ese crowdfunding en el que en 30 días recaudamos 130.000 euros que ya te digo para nosotros era más que nada el examen de saber qué países eran los que funcionaban empezamos a partir del día siguiente a invertir gracias a toda la base de datos que habíamos sacado del crowdfunding la metimos en en facebook y demás y empezamos a escalar nuestras campañas de paid media en nuestro e-commerce y la verdad es que relativamente rápido llegamos a tener un 30% de ventas en internacional de hecho durante la pandemia fue un 70% internacional yo creo que había más miedo en España que en internacional con el tema de la pandemia y ahora nos hemos estabilizado pues en un 40% de ventas aproximadamente en estos países que bueno que gran experiencia oye os habéis pasado todas las pantallas del juego del crowdfunding por recompensas y demás sois unos cracks ya sé cuando alguien me pregunte sobre esto con quien los mandaré a hablar a la gente que siempre la gente pregunta oye sabes de alguien que haya hecho esto y tal Pablo recuenco se ha pasado a todos los juegos de lanzar campañas internacionales de crowdfunding tío enhorabuena oye quería ya estamos llegando un poco al final de la entrevista y quería un poco también esa parte que antes hablabas cuando fuiste al retail el wholesale esto necesita perfiles experimentados gente que ya tienes que fichar con experiencia como gestionáis como esta estructura ahora mismo el equipo versus los 3 emprendedores amiguetes en un piso compartiendo vivencia juventud y demás oye lo que es Morriso hoy una compañía que ya factura casi una decena de millones pues con presencia internacional con venta en grandes retailers como el corte inglés y demás haciendo venta al por mayor a nivel global ¿cómo está estructurado ahora a nivel de dirección y luego toda esta parte de retención de talento atracción y demás? Nosotros lo bueno que tenemos un poco los 3 fundadores es que somos muy complementarios y nos dedicamos a cosas muy distintas dentro de la empresa un poco por también el perfil que tenemos cada uno de nosotros y lo que hemos también estudiado o lo que son nuestras inquietudes personales entonces bueno yo llevo toda la parte al final todas las decisiones las tomamos entre los 3 todas las decisiones importantes pero bueno cada uno de nosotros lleva una parte diferente yo llevo toda la parte de marketing comunicación digital etcétera etcétera luego mi socio Álvaro Patón que lleva toda la parte de financiero producción y todo esto y luego Álvaro Rodríguez en este caso que lleva toda la parte de producto de desarrollo de producto y demás entonces bueno debajo de cada uno de nosotros tenemos como diferentes tenemos nuestros equipos con cada uno de los managers más en la parte de producto pues en marketing tenemos toda la parte de digital separada más de la parte de marca que es un poco hablar más de contenidos y la otra parte que es más de digital que tiene que ver más con e-commerce con paid media etcétera 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 y B2B para toda la parte de wholesale y canales propios parte financiera y luego tenemos el perfil más enfocado a retail que sí que cuelga de los tres intentamos estar los tres siempre con la persona de retail igual que estamos los tres con la persona de recursos humanos digamos que son los dos únicos perfiles que están que cuelgan directamente de los tres entonces bueno yo creo que el crecimiento en cuanto a equipo ha sido muy interesante porque yo creo que desde el inicio al ser una marca pues que hemos crecido también con nuestros recursos poco a poco también el talento que íbamos incorporando pues ha ido como más de menos experimentado a más experimentado entonces bueno al final crecimos pues al principio era con perfiles con menos recorrido también con gente de prácticas y demás que poco a poco se han quedado en la empresa han ido creciendo han ido teniendo perfiles de responsabilidad sobre todo un mejor ejemplo para mí es Carrota que le incorporamos ella ha trabajado en nuestro almacén logístico le incorporamos para toda la parte de atención al cliente y a día de hoy tiene o sea es directora de operaciones o sea que es un perfil que ha visto todo por la empresa ha tocado todos los palos ha estado en tienda ha estado en la parte de logística en atención al cliente entonces ha tenido la suerte entre comillas de poder ver todas las patas de la empresa y ahora tiene una visión muy global entonces bueno fuimos creciendo con perfiles cada vez más experimentados y yo creo que en los últimos años hemos tenido la capacidad también de fichar perfiles que en vez de tener que enseñarles nosotros a ellos cómo tenían que cómo tenemos que hacer las cosas en la empresa a organizar procesos flujos y demás los nuevos perfiles ya nos enseñan a nosotros el expertise que traen de otras empresas o de otras marcas o de lo que sea el cómo hacer las cosas de forma adecuada yo he notado mucho varios perfiles por si que sea la parte de dirección comercial con toda la parte de wholesale pues es una persona experimentada y que nos enseñó cómo funciona el canal y cómo hacerlo escalable cómo trabajar con los retailers y demás pues toda la parte de e-commerce lo hemos profesionalizado mucho la parte de marca lo hemos profesionalizado mucho la parte financiera entonces bueno yo creo que ahora a nivel empresa somos cerca de 40 y en oficina pues seremos unos 25 aproximadamente aproximadamente qué bueno entonces bueno muy muy interesante la verdad y dónde ves a Morrison es un reto dónde ves a Morrison en los próximos años o cuál es el objetivo pues la verdad es que es una pregunta que siempre me es difícil responder porque si tú si yo me veo dónde estábamos hace un año y dónde estamos ahora me parece que han pasado como 5 años ¿sabes? o sea es como que entras en la máquina del tiempo lo dicen todos nuestros empleados dicen joder aquí un mes parece un año entonces veo cómo hemos cambiado a nivel marca a nivel canales a nivel equipo y demás me es difícil saber dónde vamos a estar en los próximos años nosotros sí que tenemos una visión que es ser la marca de zapatillas española en el mundo o sea nosotros queremos estar a nivel de Vans Converse etcétera a nivel mundial y para eso todas las decisiones que tomamos el filtro es nuestra visión de saber dónde queremos llegar nosotros si no tuviésemos esa visión probablemente pues seguiríamos siendo una marca con un e-commerce vendiendo xcientos mil euros al año y a lo mejor con un equipo muy pequeño pero como tenemos una visión muy clara y una determinación muy clara de dónde tenemos que llegar pues tomamos las decisiones en base a eso el establecer planes joder pues si nos establecemos planes todos los años y a tres años ¿se cumplen? pues normalmente no la verdad pero no se cumple ni dentro de un año ni a los tres años porque cambia tanto el escenario que también tenemos una capacidad de una agilidad para y una flexibilidad para adaptarnos al cambio brutales ¿no? entonces bueno si hago un dibujo de situación estática a día de hoy pues creo que dentro de dos tres años tenemos una marca con muchos más puntos de venta físico a nivel a nivel nacional creo que ya habremos tenido a lo mejor alguna incursión también en internacional con retail propio habiendo crecido a nivel wholesale fuera de la Unión Europea que es donde estamos ahora y haber puesto ya un pie en México y en Estados Unidos que lo vemos como mercados muy potenciales de Morrison con un con un e-commerce potente que sea que nos sirva sobre todo para tener esa estrategia de fidelización muy asentada ¿no? porque el futuro a nivel digital veo que la captación va a ser cada vez más complicada y por eso hay que tenemos que potenciar mucho la unicanalidad pero que creo que tu web y tu y tu email y los diferentes canales que puedan existir de comunicación directa con tu usuario van a ser muy importantes para esa fidelización y creo que el juego del online en un futuro va a estar por ahí ¿no? o sea de potenciar mucho la recurrencia de compra potenciar mucho esa recomendación por parte de nuestros clientes a amigos conocidos etcétera y y que nuestro e-commerce sea una 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 plataforma muy potente con una experiencia de usuario y una personalización muy buena de todos los años ¿no? y sobre todo con un crecimiento en marca muy potente o sea es uno de los de los ejes que tenemos para los próximos años la inversión una gran inversión a nivel marca de que por encima del producto la gente quiera consumir Morrison que quiera tener productos de Morrison y me dará igual el día de mañana si quieren unas zapatillas una camiseta una sudadera o un mechero pero que en definitiva quieran comprar Morrison ¿no? y para mí ese es el ejercicio que también hemos hecho en los últimos dos años definir muy bien nuestra misión definir muy bien qué queremos aportar al mundo cuál es nuestro mensaje y cómo lo trasladamos al mundo a través de nuestras campañas muy interesante Pablo a por ello de verdad todos nuestros deseos mejores deseos ahí siempre apoyando las marcas españolas nos encanta apoyar las marcas españolas tío y gracias por pasarte por aquí ha sido una entrevista con muchísimos aprendizajes tío creo que tenemos que sentarnos un día a echar una birra y seguir hablando sin babar me ha gustado mucho aprender y conocer cómo fue todo el inicio todo lo que habéis tenido que se habla muy fácil que sufrí también porque vais a pulmón y no es nada sencillo es verdad que que habéis sido gente con las cosas muy claras desde el inicio y habéis activado ahí palancas siendo siempre rentables creciendo con cabeza tomando decisiones en base a un retorno directo y no al futuro ya vendrá una ronda y nos salvará y bueno muy bueno me alegra mucho todo lo que habéis todo lo que habéis conseguido lo que estáis haciendo ahora y el ritmo que vais entrando en retail en wholesale yo creo que es el punto en el que pasas de 7, 8, 10 a 20 en poco tiempo porque es como otro negocio que se abre y a por ello tío es la sensación muy bien tío pues muy bien muchas gracias por este ratito la verdad es que tenía ganas de volver a hablar con vosotros al final nos encontramos muchas veces en eventos o en cuestiones pero no tenemos la oportunidad mejor de tener tanto tiempo para charlar y nada tío me apunto esa birra para seguir hablando seguir continuando con la conversación porque esto dura entre 5 entre 5 minutos y 5 días podríamos estar hablando de esto y a vosotros que estáis aquí que nos habéis acompañado hasta el final muchas gracias y nos vemos en la próxima y nos vemos